Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo que llego a tu papi chulo Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo que llego a tu papi chulo Quiero verte bailar, quiero verte menear, ese chanchote que detras suele trivar Quiero verte bailar, quiero verte menear, ese chanchote que detras suele trivar Tú estás bien dura, tú estás bien dura, esta noche vamos a hacer mil travesuras Tú estás bien dura, tú estás bien dura, que quede claro que esta noche no hay censura Quiero verte bailar, quiero verte menear, ese chanchote que detras suele trivar Quiero verte bailar, quiero verte menear, ese chanchote que detras suele trivar Fuma verdura, fuma verdura, voy a meterte los motores en mi locura Fuma verdura, fuma verdura, voy a soltarte toda la noche oscura En tu locura, y en mi locura, y en mi locura, en la locura Porque tú eres mi gata, mi chifú, mi chifú, mueve esa cola, mi chifú Tú eres mi gata, mi chifú, mi chifú, mueve esa cola, mi chifú Y ahora, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo que llegó tu papi chulo Quiero verte bailar, quiero verte menear ese chanchote que detrás suele escribar Tú estás bien dura, tú estás bien dura, esta noche vamos a ser mi travesura Tú estás bien dura, tú estás bien dura, que quede claro que esta noche no hay censura Quiero verte bailar, quiero verte menear ese chanchote que detrás suele escribar Quiero verte bailar, quiero verte menear ese chanchote que detrás suele escribar Fuma verdura, fuma verdura, voy a meterte los motores en mi locura Fuma verdura, fuma verdura, voy a soltarte toda la noche oscura Tú eres mi gata, mi chifú, mi chifú, mueve esa cola, mi chifú Tú eres mi gata, mi chifú, mi chifú, mueve esa cola, mi chifú Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo que llegó tu papi chulo Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo que llegó tu papi chulo Quiero verte bailar, quiero verte menear ese chanchote que detrás suele escribar Quiero verte bailar, quiero verte menear ese chanchote que detrás suele escribar